Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos ¿Por qué? Por dos razones fundamentales La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios, de tal manera que si me ves a mí todos los días leyendo un libro, todos los días haciendo algo imposible e increíble entonces seguramente tú también puedes alcanzar todos tus sueños estamos avisando que ya vamos a comenzar con el Club de la Mente y fíjense, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, así que quiero que compartan y que comenten ¿Saben que hoy en la mañana publiqué un post que tuvo mucho interés y fue mil dólares en veinticuatro horas? ¿A quién le gustaría aprender a ganar mil dólares en veinticuatro horas? ¿Quién cree que es posible ganar mil dólares en veinticuatro horas? Pues bueno, sabes, te voy a hablar de algo muy importante en esta noche hoy vamos a hablar de un libro que se llama Dotcom Secrets que de hecho es de uno de mis mentores que es Russell Brunson él es de Estados Unidos una de las primeras personas a quienes yo empecé a seguir cuando hice negocios en internet hoy en día él vende millones de dólares mensuales en su negocio y ayuda a millones de personas en el mundo entonces fíjense hoy voy a hablar de cómo ganar mil dólares en veinticuatro horas y más que eso de la magia de enriquecerse por internet así es hoy sí voy a ser un poquito más agresivo en la manera en la que hablo porque sé que necesitas eso y cuando hablo de negocios en internet no me gusta que la gente diga ¡Ey! esto no sirve de los negocios en internet ni nada de eso te voy a decir por qué no me gusta porque sí sí es posible Robert Kiyosaki dice Juan Pablo mañana vamos a seguir con los libros de Robert Kiyosaki hoy es súper importante que leamos este libro les voy a decir por qué porque les va a enseñar cómo enriquecerse los libros de Robert Kiyosaki nos van a enseñar cómo pensar como millonarios cómo pensar como dueños de negocios pero este libro nos va a enseñar cómo enriquecernos qué quieren ustedes pensar como millonarios o enriquecerse cada uno decidirá quién qué prefieren pensar como dueños de negocios o enriquecerse cuál es su opción favorita les voy a decir personalmente yo prefiero enriquecerme a quién le gustaría conocer los secretos de la magia para enriquecerse por internet pues bueno de eso voy a estar hablando en esta noche te invito que compartas a que comentes si compartes te voy a mandar el reporte gratuito de mil dólares en 24 horas que lo voy a estar sacando esta semana totalmente gratis comparte esta transmisión y te mando el reporte totalmente gratis entonces fíjense chicos hoy vamos a hablar de cómo enriquecernos por internet verdaderamente importante sé que hay personas que no creen que sea posible enriquecerse por internet sé que hay personas que no confían en que exista eso de enriquecerse por internet pero les digo algo algo bien interesante hoy voy a hablar de manera controversial están viendo que estoy haciendo el video más casero que se puedan imaginar sin embargo sin embargo chicos la información es la más importante porque mientras tú estás esperando ver a alguien que etcétera etcétera muchas personas se están enriqueciendo por internet ¿cómo así? me acuerdo cuando yo tenía 20 años 17 años empecé a hacer negocios y al llegar a 20 años ya había vendido un millón de dólares ¿cuál es la diferencia? la metodología que utilizas hace 20 años no era posible a menos que nacieras de una familia con apellidos que nacieras de una familia con empresas que nacieras de una familia con contactos o que tuvieras un montón de dinero fuera posible un abrazo a la Lucía que esté súper bien te escriba un rato por el chat que esté súper bien un abrazo para ti entonces fíjense estamos hablando de este tema los negocios en internet para muchos no funcionan y ahora mismo te lo voy a decir los negocios en internet no funcionan para las personas que no funcionan ellas mismas te lo voy a decir otra vez más y lo voy a decir ahora un poco más controversial los negocios por internet son un fraude para aquellas personas que son un fraude en todo en su vida súper importante que te aprendas eso porque te voy a decir esto yo me acuerdo que cuando fui a un evento de Clickbank una de las plataformas más grandes del mundo de negocios en internet esto fue ya hace cinco años aproximadamente estamos sí como en el año 2012 o 2013 conocí a varios de los principales exponentes de marketing digital en Japón en Malasia en Estados Unidos conocí a un pequeño niño chino se llama Penn John hoy en día tiene como 21 años y ha vendido más de 50 millones de dólares por internet 21 años calculo que me dirá unos 50 y ha vendido más de 50 millones de dólares por internet entonces fíjate no se trata de que los negocios por internet no funcionan si a ti no te funcionan eso es otra cosa quiero que te lo aprendas de una vez porque nosotros enseñamos a la gente a hacer negocios en internet si a ti no te funcionan eso es otra cosa ¿sí? para todas las personas que dicen no es que yo he probado muchos cursos y no me han funcionado mi comentario importante es hasta que no lo apliques bien no te va a funcionar hoy te voy a hablar entonces de cómo hacer negocios en internet de manera profesional de la manera en la cual nosotros lo hacemos para llegar a millones de personas impactar a millones tener millones de clientes no millones pero por lo menos miles o cientos de miles te lo digo personalmente yo tengo más de 100 mil clientes en Latinoamérica antes de más de 60 países estoy hablando de todos los países hispanos de países en inglés dentro de muchas cosas como dice Adrián si a ti no te funciona estupendo felicitaciones chicos quien quiera recibir el reporte de coach virtual mil dólares en 24 horas levánteme la mano y déjeme el hashtag yo quiero el reporte ahora mismo porque lo voy a estar sacando muy pronto el reporte de coach virtual donde van a enseñar cómo me van a aprender ustedes cómo ganar mil dólares en 24 horas y mucho más de mil dólares no sirve para mucho lo que sirve es más dinero compartan la transmisión y déjenme el comentario que vamos a hablar al principio antes de hablar de los negocios en internet es que la disciplina es buena apréndanse esto de memoria la disciplina es buena como decían los militares los zapatos limpios salvan vidas anota eso los zapatos limpios salvan vidas si quieres aprender a hacer negocios tienes que aprenderte de memoria que hacer negocios es una ciencia anótalo hacer negocios es una ciencia sobre todo negocios en internet hoy en día tenemos la oportunidad de llegar a millones de personas en el mundo tenemos la oportunidad de tocar todos los países te puedo decir teniendo yo 17 años no era posible que yo vendiera en Panamá Costa Rica Honduras Colombia Perú Argentina Chile Nicaragua Estados Unidos España Japón Tailandia era imposible teniendo 17 18 años y empecé eso en el año 2008 hace 10 11 años no sé cuánto chicos hace mucho tiempo empecé a hacer negocios en internet a los 18 años vendiendo en Japón 18 años sin tener un millón de dólares en inversión de dinero vendiendo en Japón vendiendo en Noruega vendiendo en Suecia vendiendo en toda Latinoamérica y eso lo puedes hacer tú a partir de hoy mismo pero tienes que saberte eso la disciplina es buena los zapatos limpios salvan vidas anota eso saludos chicos a todos ustedes les voy a decir por qué porque de la misma manera la cual siempre se ha vendido en toda la historia ustedes también pueden vender productos y servicios en internet cuál es tu producto cuál es tu servicio cuál es tu negocio cuál es la idea que tienes para crear un negocio te voy a decir antes hace algunos años existía algo que se llamaba el método offline es decir poner un anuncio en la prensa así es como funcionaba poner un anuncio en el periódico en el diario en la prensa como sea que tú le llames luego de esto que llamar a un teléfono tú les contestabas el teléfono les enviabas un correo físico donde iba una carta donde ofrecían productos y luego ellos te enviaban dinero así funcionaba hace 50 años de hecho tengo uno de mis mentores que se llama TJ Rowletter TJ Rowletter vendió más de 125 millones de dólares bajo ese método ponía un anuncio en una revista en una prensa llamaban por teléfono les enviaban correos físicos con cartas para promover productos y luego los clientes enviaban dinero por correo físico 125 millones funcionando así ahora imagínate hoy en día que todo es automático que puedes llegar a la gente por una transmisión en vivo que puedes llegar a la gente por un Whatsapp que puedes llegar a la gente por una foto en Facebook que puedes llegar a millones de personas pagando centavos en publicidad es realmente increíble lo que puedes lograr te lo puedo decir desde que existen las redes sociales han sido la más grande bendición por así decirle para nuestro negocio porque ha crecido tremendamente desde que existe eso el poder llegar a personas en todo el mundo sin necesidad de ir a tocar la puerta sin necesidad de llamarlos por teléfono un video puede hacer el trabajo de ventas a millones de personas te lo puedo decir yo tengo un producto que es legendario se llama Comisiones Facebook y este producto se ha vendido más de 50 mil veces 40 mil veces algo así ha vendido más de 2 millones de dólares solo eso ha vendido más que en empresas completas en la historia y este producto 50 mil copias en todos los países de Latinoamérica el video fue visto más de 5 millones de veces entonces vendimos a 50 mil personas diferentes con un video yo no tuve que hablarle con mi voz a 50 mil personas para vender ese producto para vender 2 millones de dólares solo hice un video una vez y luego que se vaya a todo el mundo que se vaya a dar vueltas mi vendedor automático es mi video un consejo para traer más ventas publica más en tu facebook paga más publicidad haz más videos habla con más gente fácil chicos si no están desesperados por conseguir ventas todo el tiempo no las van a conseguir es bien sencillo si ustedes se quedan sentados esperando a ver a qué horas van a llegar los clientes la respuesta ¿saben cuál es? no va a llegar no va a llegar nunca más clientes fíjense entonces el método online anota esto si quieres vender más por internet se llama el método online y de hecho es uno de los métodos que yo voy a compartir en este reporte mil dólares en 24 horas de coach virtual por eso te pido que compartas esta transmisión si quieres recibir este reporte gratuitamente y ahora te voy a hablar del método online la manera correcta de vender en internet punto número uno anótalo publicidad en internet colocar publicidad en facebook por ejemplo en youtube en google adwords en instagram realmente son los cuatro más fuertes hoy en día facebook ads instagram youtube y google adwords en estos cuatro elementos plataformas puedes colocar videos imágenes anuncios publicitarios y pagar por publicidad anota eso si no pagas nunca vas a tener gente puede ser que te llegue uno dos tres gente si pero si quieres realmente crecer realmente llegar a mucha más gente necesitas pagar por publicidad gratis no te va a llegar nada segundo segundo elemento una opt-in page que es esta opt-in page es captar los datos de las personas nombre, correo y teléfono nombre, correo y teléfono después de que ven la publicidad tú necesitas el nombre, el correo y teléfono de las personas porque después de esto les vas a hacer una oferta a través de un video corto de tres, cinco minutos les vas a ofrecer un producto para que ellos compren con su tarjeta de crédito ¿y sabes qué? dinero en automático dinero de inmediato en tu bolsa eso es marketing directo pago publicidad hoy en la mañana y en la tarde tengo ventas pago publicidad hoy en la mañana y en la tarde tengo prospectos entonces sé que hay muchas personas desesperadas por conseguir más ventas ¿y sabes qué? es tan sencillo como poner una publicación en Facebook y en la tarde tienes prospectos interesados negocios han crecido y despegado completamente negocios sobreviven completamente de sus ventas en internet te lo puedo decir 90% de mis ventas hoy en día vienen por internet 90% de las ventas de mis negocios vienen por internet te lo puedo decir que tengo 6 negocios ¿si? una productora audiovisual una agencia de marketing una empresa de conferencias una empresa de educación corporativa y dos empresas adicionales y todas estas funcionan 90% por internet utilizando este sistema publicidad página para captar datos y una oferta y luego de eso como le pediste el nombre el correo y el teléfono los llamas por teléfono por whatsapp o les mandas mensajes automatizados nosotros tenemos sistemas para enviar en automático a los prospectos un correo otro correo otro correo otro correo todos los días con información con oferta con promoción con más conocimiento etcétera ¿estás dando cuenta? te estoy dando la mejor información para que puedas empezar a incrementar tus ventas por internet por eso cuando puse el título de esta transmisión la magia de enriquecerse por internet verdaderamente hablaba en serio sé que muchas personas sé que muchas personas no se van a enriquecer por internet pero te lo puedo decir las más inteligentes sí las más inteligentes sí grábatelo muchos no se enriquecen por internet pero las más inteligentes sí se enriquecen veamos entonces el secreto son estos embudos de los que te estoy hablando y es de eso de lo que voy a hablar en el programa de coach virtual de cómo crear embudos para tu negocio que te permitan incrementar tus ventas poco a poco desde cero cien trescientos quinientos mil diez mil cincuenta mil cien mil al nivel que tú quieras llegar porque el embudo es la diferencia entre los negocios que venden diez mil dólares y los que venden diez millones de dólares el embudo es la diferencia principal tú fíjate anda a ver los negocios y vas a observar cómo todos tienen embudos que es embudos filtrar y encontrar a los mejores clientes encontrar el oro en tu negocio crear un embudo es ir desde diez mil hasta diez millones de dólares en tu negocio importantísimo entonces apréndete otro punto en el tema de la publicidad todos dicen es que quiero gastar poco en publicidad quiero pagar pocos centavos por clic ¿alguien ha escuchado de eso alguna vez en facebook? quiero pagar pocos centavos por clic quiero reducir mis costos publicitarios te voy a decir como empresario deberías estar pensando lo contrario lo opuesto totalmente quiero incrementar mis costos publicitarios quiero subir la cantidad de inversión que estoy haciendo y lo que me cuesta un prospecto ¿sabes por qué? porque el negocio que más dinero puede gastar para conseguir un cliente gana el negocio que más dinero puede gastar para conseguir un cliente gana no el que menos puede gastar porque el que menos puede gastar imagínate que en facebook te dicen yo quiero gastar 5 dólares yo quiero gastar 10 dólares ¿a quien crees que le va a hacer caso facebook? ¿al que puede gastar 5 o al que puede gastar 10? y si este dice yo puedo gastar 1 dólar y yo puedo gastar 100 dólares ¿a quien crees que le va a hacer caso facebook? y si este dice yo puedo gastar 50 centavos y yo puedo gastar 500 dólares ¿a quien crees que le va a hacer caso facebook? Y no se trata de cuánto dinero tienes, se trata de qué tan inteligente eres para vender y convertir publicidad en clientes. De eso se trata, porque tú puedes invertir 500 dólares si solo tienes 1000 dólares. ¿Por qué? Porque conviertes en clientes la publicidad. O sea, tú puedes tener un millón de dólares, pero si no conviertes los clientes, la publicidad en clientes, te vas a quedar sin nada. Por el otro lado, tú puedes tener 1000 dólares, pero si sabes cómo convertir la publicidad en clientes, vas a convertirlo en un millón de dólares. Esa es la diferencia fundamental. El negocio que más puede gastar en conseguir un cliente gana. Ahora te voy a hablar de las 7 fases de un flujo de ventas. Las 7 fases de un flujo de ventas. Fase número 1, los tipos de tráfico. Anota todo esto, porque de verdad, esto lo voy a dar dentro de mi programa Coach Virtual, sin embargo, te estoy dando la mejor información ahorita. Fase número 1, entender cuáles son los tipos de tráfico. Hay tráfico frío, hay tráfico tibio y hay tráfico caliente. ¿Cómo así? Personas que ya te conocen, te aman, son tus fans, son tus clientes potenciales, principales, ya te han comprado productos constantemente, que hablan bien de ti, etc. Tráfico súper caliente. Tráfico tibio, personas que por ahí han escuchado de tu marca o han comprado un producto pero pequeño o simplemente están interesados en el tema. Y tráfico frío, personas que no te conocen, no tienen idea, incluso personas que son reacias a comprarte. Depende de qué tipo de personas lleguen a tu sitio web, así va a ser el resultado de tus ventas. Tienes que tratar de conseguir el tráfico más caliente posible y eliminar el tráfico frío. Sin embargo, el tráfico frío puede calentarse, haciendo un proceso de embudo. Ese es el gran secreto de los negocios en internet. Utilizar tráfico frío, hacer un embudo para convertirlo en tráfico caliente. Fase número 2, entender el tipo de puente o el tipo de preventa. Todo en la vida es preventa. Si yo me presento aquí y digo, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gabriel y empiezo a hablar, nadie me va a hacer caso. Pero si, por el contrario, hay una preventa y ustedes saben quién soy, a qué me dedico, qué negocios tengo, qué logros he tenido. Entonces, obviamente, la presencia para la gente va a ser mucho mayor. Así funciona. Es por eso que los cantantes, siempre a alguien les abre sus conciertos. Para que digan, ahí viene el importante. Ahí viene el importante. Esa es la fase número 2. Tener páginas de pre-venta. Páginas para que digan, wow, de verdad, el producto que voy a ver a continuación es bueno. Fase número 3, califica a tus suscriptores. Para esto es la página de captura que ya te decía, nombre, correo y teléfono. Califícalos. Quienes no sean capaces ni siquiera de dejarte nombre, correo y teléfono en tu página, no van a ganar dinero. O sea, no son capaces de comprarte el producto. Si ni siquiera te pueden dejar el nombre, el correo y el teléfono. Menos te van a dar tarjeta de crédito. ¿Sí? Fase número 4. Califica a tus suscriptores. Una vez que se atrevieron a dejarte nombre, correo y teléfono, tienes que averiguar si te van a comprar. ¿Cómo? Ofreciéndoles un producto. Diciéndoles, pasa la tarjeta aquí para que nosotros te demos este producto a cambio. Califica y diferencia quienes solo están interesados, quienes son curiosos, quienes nada más quieren ver y quienes realmente son clientes, quieren mejorar, quieren comprar cosas. Diferencialos. Realmente. Hay personas que dicen, no, no, yo no solo quiero dedicarme a vender, no quiero ser una persona que solo venda y venda y venda. Entonces no vas a tener dinero como resultado. Así funciona el mundo. A menos que lo heredes o te ganes la lotería o te cases con alguien de dinero. Si tú no vendes productos, no vas a tener dinero. Así de sencillo. Así que el cuarto paso es calificar a tus prospectos. Quinto paso, identificar a los compradores hiperactivos. Es decir, a quienes están dispuestos a comprar más, 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 más. Esto se llama ventas adicionales. Tienes que aprenderte esto. Chicos, compartan la transmisión porque esta semana les voy a dar el reporte mil dólares en 24 horas. Identifica a esos supercompradores. Entonces, a esos que están dispuestos a comprar otra cosa y otra cosa y otra cosa y a dar más dinero y a dar más dinero porque quieren más servicios. Se llaman hiperactivos, compradores hiperactivos. Fase número 6. Asciende la relación. ¿Qué quiere decir? Sigue en contacto con las personas. Dale más información. Enséñales que tú eres el que sabe. Enséñales que tú eres el que puede. Inspira a las personas y demuéstrales. Haz que se conviertan en tus verdaderos fans para que al final logres tremendos clientes fieles. Fieles, 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 fieles. ¿Qué va a pasar? Que en la fase 7 cambias el ambiente de venta. ¿Cómo así? Por teléfono. ¿Ya lo hiciste por internet? ¿Ya te compraron? ¿Qué te puedo decir? 500 dólares para abajo? Lo puedes hacer en automático. 500 dólares hacia arriba. 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dólares. Por teléfono o incluso en persona. Una venta de 50.000 dólares. Probablemente estamos hablando de alguien que ya te conozca en persona. A menos que hagas importaciones o algo por el estilo. Primero, automático. 0 a 500 dólares, ventas en automático. 500 a, ¿qué será? 15.000 dólares. Yo he vendido hasta 25.000 por teléfono. Pero 0 a 500, automático. 500 a 25.000 dólares por teléfono. 25.000 en adelante. Tienes que conocer a la persona por lo menos una vez. Apréndete entonces, terminando ya la transmisión. Un cliente es un cliente, es un cliente, es un cliente. El secreto de los embudos, el secreto de enriquecerse por internet. Es crear flujos que te permitan vender una vez. Y volver a vender, y volver a vender, y volver a vender, y volver a vender a la misma persona. Porque conseguir clientes en internet es costoso. El truco entonces es venderle una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, a la misma persona. Así que memorízatelo y repítelo. Un cliente es un cliente, es un cliente, es un cliente, es un cliente. Te voy a decir cuál es el mejor aprendizaje que puedes llevarte hoy. Saber que los negocios no son magia. En el momento en que supe que los negocios eran una ciencia y no eran magia, me quité el sombrero de mago y me puse los lentes de científico. Tienes que aprender que si no dominas la ciencia, la técnica de los negocios en internet, es por eso que no te funciona. Muchos dicen, no funcionan los negocios en internet. La realidad es que el que no funciona eres tú. Porque millones de personas en el mundo se están enriqueciendo gracias a los negocios en internet. Si no ganas dinero en internet, no es que el internet no pueda dar dinero. Es que tú no puedes ganar dinero por internet. Nosotros entrenamos a personas, es por eso que en la descripción de este video vas a encontrar una videoclase gratis de libertad financiera 90 días. ¿Cómo puedes usar el internet para enriquecerte rápidamente en 90 días o menos? Chicos, chicas, comparten esta transmisión. El Club de la Mente, el reto por hacer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y segundo, quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones alrededor del mundo, a que logren todos sus sueños. Compartan esta transmisión. Nos vemos mañana en un episodio más del Club de la Mente.